Bienvenidos a un episodio más de Entre Valientes con Adriana Bustos en Tropicana. Nuestro videopodcast, el videopodcast diferente que nos inspira a ser valientes. Hoy, con una mujer de una sonrisa increíble, con una historia de vida maravillosa, pero sobre todo, con una fuerza en su corazón para salir adelante. Bienvenida, Carolina Gutiérrez. Caro, bienvenida a Entre Valientes. Hola, ¿cómo estás? No, el gusto es mío de estar aquí contigo en este gran programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y por permitirnos inspirarnos. Porque tu historia, cuando te veo llegar y te veo con esa sonrisa tomada de la mano de tu hijo, digo, wow, cuánta energía, cuánta actitud hay en ti, en tus ojos. Y una de las cosas que vi en el transcurso de estos días, cuando estaba preparando este encuentro contigo, que me llamó muchísimo la atención, era sobre la queja, el no quejarnos. Y yo quiero empezar, vamos a ir a tus inicios, a tu nacimiento, a todo tu proceso, pero quiero empezar por ahí. Porque los seguidores de Entre Valientes siempre están aquí esperando que nosotros le brindemos un mensaje especial y hoy quiero que hablemos particularmente de eso, de la queja. ¿En qué momento aprendiste a no quejarte? Lo que pasa es que cuando uno está en alguna situación o cuando uno está pasando por algún proceso, uno no tiende a agradecer, uno no tiende a valorar ese proceso, sino lo que uno hace es quejarse. ¡Ay, es que no tengo plata! ¡Ay, es que no tengo brazos! ¡Ay, es que mire lo que me está pasando! Y tendemos a quejarnos y yo entendí en el transcurso de mi corta vida que cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte, para que tú entiendas que tienes que valorar cada instante de tu vida, hasta en los procesos difíciles, hasta en los procesos que no son difíciles. Es agradecer y yo entendí que cuando yo empecé a agradecer mi discapacidad, cuando yo empecé a agradecer las cosas nuevas que me tocaba hacer, me llegaron más cosas por agradecer. Entonces dije la gratitud es la clave, la gratitud es la clave para uno salir adelante. Agradecer en medio de muchas situaciones porque todos tenemos retos diferentes, todos los seres humanos tenemos retos diferentes. ¿Tú tuviste un reto desde el momento en el que llegaste a este mundo? Y me atrevo a decir, desde el momento en el que estabas en el vientre de tu mamá. Cuéntanos, ¿por qué naces sin brazos? Bueno, mi mamá es enfermera y mi mamá bañó a un niño con varicela y al bañar al niño con varicela le salpicó el agua a mi mamá y eso hizo que a mí me diera varicela en el vientre de mi mamá. Eso hizo que yo naciera pues con ausencia de miembros superiores, pero pues mi discapacidad se llama Amelia derecha, yo en el lado derecho no tengo absolutamente nada. y fue con la izquierda, pero es que estoy ahorita con chaqueta, estamos en Bogotá, pero acá yo tengo un dedito. Ok, cuéntame, ¿qué te dice tu mamá? ¿Qué te cuenta tu mamá de pronto de ese momento en el que se entera de la condición con la que tú venías? Es que, bueno, mi mamá ya falleció, pero mi mamá pues yo soy muy curiosa, o sea, yo he sido una persona que desde muy pequeña he sido muy curiosa, me gusta como, que a mí me dicen es que las vocales son A, E, I, O, U, entonces yo tengo que investigar por qué son A, E, I, O, U, porque no hay más y todo eso, entonces me gusta indagar mucho. Entonces cuando me empezaron a contar la historia de por qué no había nacido sin brazos, mi mamita me contaba que muchas personas la juzgaron, porque pues fue una omisión a la obediencia, mi mamá no hizo caso de no entrar a lo de eruptivas, entonces todo el mundo empezó como a señalarla, mi papá también la señaló, como que le cayeron encima, mi mamita no sabía qué hacer, entonces cuando ella me contó la historia estaba con el miedo de, me va a juzgar, y yo soy una persona muy chismosa, me gusta, no es que me guste el chisme, me gusta estar bien informada para informar a los demás. Y más es que estamos hablando de tu vida, o sea, tenías el derecho de saber qué había sucedido. Pero más que yo de saber de, ay mamá, venga, cuénteme qué pasó, yo fui el chisme de, mi mamá no sabía que yo estaba embarazada, entonces yo, ay, por eso entró, sí, y que ella ya me descubrió, porque me mandaron a hacer un rayos X, y si yo no entré, entonces mi mamá me descubrió ahí, y yo, ay, cuénteme el chisme, y cuando se enteró, ¿qué dijo? Entonces como que fue más eso, y mi mamá se dio cuenta, entonces ya me contó como toda la historia del niño con varicela, entonces yo le dije, ¿cuál fue su reacción cuando yo nací? Ella me dijo, yo lloré mucho, pero mi mamá entró, y mi mamá fue la que me dijo, ya qué, pues ya la niña nació sin brazos, ya no podemos hacer nada, ya toca enseñarle a hacer todo con los pies, ya nació así, ya no nos vamos a echar a la muerte, porque el médico, lo que mi mamá me cuenta, es que el médico lo primero que dijo fue que yo no les iba a servir para nada. Entonces, mi mamita pues se puso fue a llorar, entonces ahí también yo enseño a las personas el poder de la palabra, porque nosotros con la palabra podemos bendecir a alguien, o podemos destruir por completo a una persona, y yo agradezco la fortaleza que tiene mi abuela, porque ella fue la que le dijo, no me importa lo que diga el médico, es que él no es quien, y la vamos a sacar adelante. Y levantó a tu mamá de ese momento. Levantó a mi mamá. ¿Se convierte tu mamá como en tu superhéroe? Porque cuando para todo el mundo todo era negativo, para los médicos, para las personas que rodeaban tu familia, de excepción de tu abuela, era muy complicado el panorama, tu mamá encontró esperanza e ilusión de sacarte adelante. Es que mi mamita ha sido muy fuerte. Yo siempre he dicho que mamita es una persona muy valiente, muy fuerte, y ella ha sido como ese modelo a seguir, esa superhéroe mía. Entonces, yo decía, mi mamá, chévere, chévere ser como mi mamá. Además, porque ella era muy rebuscadora. Ella en el hospital, imagínate, vendía arepas con chocolate, con tinto, vendía de todo, gallinas en diciembre, nos tocaba ir a comprar gallinas para venderla. Ella me enseñó a eso. O sea, yo ahorita también, en pandemia, yo vendí tapabocas, vendía arepas, vendía de todo. O sea, he sido muy rebuscadora. Pero eso se lo debo a ella. Pero hace poco tuve una crisis de ansiedad y depresión. Y parte de esa crisis fueron cosas que no sanamos en nuestra raíz. O sea, Dios me enseñó en este proceso. Porque uno vive su proceso a su manera, ¿sí? Y todas las personas tienden a veces a sufrir de eso. Y una parte de eso fue la partida de ella. Porque ella y yo éramos muy unidas. ¿Hace cuánto murió tu mamá? Ya lleva 17 años de fallecida. Entonces, la psicóloga y la psiquiatra, en la iglesia también estoy haciendo un proceso. Me dijeron, tenemos que mirar cómo superar la muerte de tu mamá. Tú no la has superado. Porque yo me culpaba de muchas cosas que le pasaron a mi mamá. Muchas cosas negativas. Porque ella siempre fue mi lugar seguro. Ella fue ese lugar seguro mío. Entonces, sentí que no fui para ella en el momento en que ella lo necesitó. Y ahorita quiero dejarles así, esta enseñanza. Era porque yo me maquillaba los labios de rojos en honor a ella. Ella nunca usaba maquillaje. Ella se maquillaba los labios de rojo. Y yo en todas las entrevistas, en todos mis videos, siempre aparezco con labios rojos. Y mi tía Claudia, que es hermana de ella, me dijo, uno empieza a superar esas cosas y uno empieza a cerrar ese duelo cuando entiende que en un labial o cuando entiende que en esas cosas no se guardan los recuerdos de su mamá. Tienes que aprender a superarlo eso, negra. No te puedes quedar en eso porque te vas a hundir. Y tienes un hijo en quien pensar. Y eso me marcó muchísimo. Y dije hoy para esta entrevista, dije, tía, la llamé. Fue lo primero que hice. Le hice videollamada. Si está viendo este video, vea que quede linda. Me dijo, maquillate más suave. Ponte un labial suave, negra. Te vas a ver más linda. Y entonces me di cuenta que sí, que a mí el labial rojo no me gustaba. Si no era por llevarla, por ella, por un símbolo. Pero ahorita que lo hice, sí me dio duro. Pero entendí que sí la voy soltando. Y es entregarle todo este dolor a Dios. Cuando le entregamos todo esto a Dios, es como si te quitaras una maleta. Yo siento que en este que me pasó, yo le doy gracias a Dios que me dio depresión y ansiedad. Porque si no me hubiera pasado, pues no me hubiera dado cuenta que mi raíz no estaba tan buena. Y si no hay una buena raíz, no hay buen fruto. Y necesitaba sanar. Necesitaba sanar. Hablemos de esos años importantes donde tuviste el placer de tener a tu mamá. Porque a veces nos preguntamos el por qué tú lo decías al inicio. A veces nos quedábamos simplemente en quejarnos. Ya no está mi mamá, se fue mi mamá. Pero tu mamá estuvo en los años más importantes de tu vida. En tu infancia, en tu adolescencia. Que me imagino que tu infancia no tuvo que ser fácil. Porque tuviste que enfrentar muchos retos. Bullying. Diferente a lo que de pronto otras personas sí sufrimos de bullying, sufrimos de retos. Pero cómo era o cómo te recibían a ti en tu colegio. ¿Cómo fue tu infancia? Yo creo que yo de mi infancia borré muchos recuerdos. Porque no fueron agradables. Tengo algunos que otros. Pero mi abuela también me cuenta. Mi mamá me contaba. Y yo tengo vagos recuerdos. De que a mí me botaban por las escaleras. Me golpeaban. Me llamaban. En esa época estaba Betty la Fea de moda. Entonces me llamaban. Que yo era la Betty la Fea y media. Porque no tenía brazos. Y yo me acuerdo que en algún momento yo le dije a mi mamá. Ya no quiero más. Además mi papá me había dejado. Nos había dejado. Porque yo había nacido sin brazos. Entonces yo le dije a mi mamá. Ya no quiero más esto. Esto no es vida. Yo no quiero esto. Esto no es para mí. Y recuerdo mucho que mi mamá me dijo. Mátese. Hágalo. Pero no me hace reguero de sangre en el apartamento. Yo le traigo las pastillas. Hágalo. Porque al fin y al cabo la que va a acabar su vida es usted. Porque usted se dejó llevar por la opinión de los demás. Los demás van a seguir viviendo. Este usted o no esté. Yo la voy a llorar y la voy a extrañar mucho. Pero yo tengo que seguir viviendo. Yo quiero vivir. Parecía. Parecería frío lo que te estaba diciendo tu mamá. Pero yo se lo agradezco. Ella fue muy dura. Ella fue muy fría conmigo. Pero muy seguramente a ella le estaba costando lo que te estaba diciendo. Pero te estaba confrontando. Claro. Y yo decía. Dios mío. Que tan fuerte es con lo que mi mamá me está diciendo. Pero también entendí como. Mira que uno de niño también. La gente piensa que de niño uno tiene que hablarle de. Ay. Es que me amore bebé. No. Mi mamá me habló como eran las cosas. Y mi mamá me decía. Cuando me decía eso yo decía. Tiene toda la razón. Al fin y al cabo las opiniones de ellos. No. Eso no me define a mí. Y ya empecé yo a hacer bullying. Pero ese bullying duró toda tu infancia y parte de la adolescencia. O hasta qué momento tú dices fue cruel hasta tal momento. Como hasta séptimo. Ya después de séptimo ya empecé yo a hacer bullying. A hacer la que me hacía con los que hacía en matoneo. Sino que yo tengo algo. Y es que mi mamá me exigió mucho académicamente. Porque mi mamá me decía. Yo no tengo un bachillerato. Yo estudié hasta quinto. Yo no le puedo brindar de que. Ay. Yo le ayudo a hacer maquetas. Yo le ayudo a hacer tareas. Entonces. Como que era el reto de hacerlo. Yo sola. Pedir ayuda. Y la frase que le dicen a uno de los papás. Porque los papás de nuestra época decían. Lo único que yo le voy a dejar. Es la educación. Y es cierto muchachos. Es cierto. Es cierto. Las cosas materiales. En un abrir y cerrar de ojos. Uno la puede perder. En cambio la educación. Así que la educación siempre queda. Yo eso lo que le digo. Los valores. Las enseñanzas que papá y mamá nos puedan brindar. Son. Eso se quedan para siempre. Invaluables. Quédate con eso. Quédate con eso. Y es lo que yo te decía ahorita. Disfrutar. Disfrutar esos procesos. Yo le hablo mucho a mi hijo. Y yo le digo. Cada persona es lo que quiere ser. No lo que los demás digan que tú vas a ser. Guau. Defínete tú como ser humano. ¿Qué quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Pero más que ser. Más que persona. Más que profesional. Yo quiero que seas un gran ser humano. Que seas doliente con el dolor de las otras personas. Que te pongas en el lugar de las otras personas. Tú no eres quien para juzgar a nadie. Porque no eres. No tienes esa autoridad. Dios no, no dio autoridad para juzgar. Así es. Tienes que abrazar, entender. Si alguien te hace daño, aléjate. No tienes por qué estar ahí. Hablando de entender, no juzgar. ¿Cómo fue el proceso con tu papá? El entender que mi papá me abandonó por mi condición. Porque nací sin brazos. Me parece supremamente duro. Y me imagino que también tuviste que vivir un proceso con él. Lo que pasa es que mi familia es de la teoría de no se quede en eso. Ya, pase la página. Entonces son de los que pasan la página y pasan la página y pasan la página. ¿Te devolviste? Pero queda escrito. ¿A buscar la página? Pero queda escrito. Es que claro. Lo que yo te decía al comienzo. Las raíces son dolores que quedan. Y fue un dolor que yo guardé por mucho tiempo. Y me hice la fuerte. Dice, no me importa. Yo soy fuerte. Yo tuve una gran mamá. Y mi papá. Pero ese dolor estaba ahí. Mi mamá fue mi papá. Mi papá cuando nació el niño le dieron unos infartos. Y yo fui la que estuve ahí con él. Apoyándolo. Papá. Yo trabajaba en la Secretaría de Salud. Entonces fui y le conseguí que lo subieran. Que lo atendieran. Papá, aquí estoy. Pero el dolor estuvo ahí. Fue un dolor que estuvo ahí. Entonces, ahorita que me pasó lo que te digo. Fue como con el psicólogo y con la iglesia. Entender que tocaba devolver el libro. Mirar la página. Y decir, eso me hizo sentir este dolor. Lo suelto. Perdono. Te perdono. Que es lo más difícil. Sí, pero yo a mi papá lo perdoné. Incluso hasta la hora que yo le escribo. Papá, vamos a almorzar. Papá. Qué rico. Vio que no ganó el Santa Fe. Y todo. Porque yo soy hincha del Santa Fe. Entonces, papá, vamos a disfrutar el otro semestre. Vamos al estadio. Él también es hincha de Santa Fe. Sí. Ok. Se lo heredé. Fue la mejor herencia que me dejó. Entonces, es como todo eso. Es disfrutarlo ahorita que está vivo. Y de pronto él no lo entiende. Pero yo quiero disfrutar que está vivo. Ya, lo poquito que me quede. En algún momento, claro, él te expresó. O te pidió perdón. Sí. Me llamó borracho. Creo que fue la única manera en que me pidió perdón. Pero lo tomé. No me importó en el estado que estuviera. O sea, lo tomé y me dijo que él se sentía mal por todo lo que había pasado. Que él se sentía mal en el trato que le dio a mi mamá. En el trato que me dio a mí. Entonces, yo lo llamé al otro día cuando estaba sobre. Y le dije, sí, papá, lo acepto. Te perdono. Te suelto. Y aquí siempre voy a estar para ti. Entonces, como que ese sanar. Ahorita también me está ayudando mucho para muchas cosas de mi niñez que yo dejé pasar. Entonces, hay que cerrar ciclos. Yo le digo a la gente que lo que me pasó y quería hablarlo hoy acá. O sea, porque mi familia me dice, no vaya a hablar que le dio depresión y ansiedad porque usted es coach y conferencista. No genere pesar. No, pero eres un ser humano. Y me dijeron, no genere pesar. Y yo le dije, no, nunca voy a generar pesar. Porque no es lo que busco, no es lo que quiero. Soy un ser humano. Soy sintiente. Que no tenga abrazos no quiere decir que no sienta. Y quiero enseñarles con esto que uno también tiene que cerrar procesos. Pero más que cerrar procesos es buscar una buena guía. Y creo que en este proceso Dios ha estado presente. No lo voy a dejar de nombrar porque creo que fue el único. Porque yo te quiero contar aquí algo. Cuando yo tuve el ataque de ansiedad, que iba a ser algo que no se debía hacer, pero no lo quiero hablar. Alguien me dijo, si no sabes orar, porque yo sentía que mi oración era hueca, que no pasaba del techo. Entonces me dijeron, escríbale una carta y siéntese a llorar. Siéntese a llorar. Y yo decía, bueno, voy a hacerlo. Voy a intentarlo. Señor, cuando me pasó esto me sentí así y empecé a escribirle la carta. Y mientras escribía la carta, fueron cinco horas llorando. ¡Wow! Cinco horas. Y me senté al lado de mi cama y yo, Señor, yo no puedo con esto. Ya no puedo con esto. Y literal, sentí un abrazo. Y era lo que yo siempre buscaba. Duré seis meses pidiendo ayuda. Le decía a la gente, hey, estoy mal. No sé por qué estoy con ganas de llorar. Yo no sé por qué yo soy triste. Si yo no vivo triste. O sea, la gente me ve y yo hago mucho chiste. Yo soy la que le sube el ánimo a todos y todos. Ay, estás triste. Decir, no, yo también, porque a mí me pasó esto y esto y esto. Entonces yo, bueno, yo soy la que consuela. Claro. Y cuando pasó eso, mira, sentí ese abrazo. Y yo no lo puedo creer porque he tenido un cambio. Sí, todavía tengo depresión. Sí, a veces me da ansiedad, que no puedo dormir, que no logro conciliar el sueño. Pero todo es un proceso. Y Dios me decía, es un proceso. La gente no disfruta los procesos. Claro. La gente no vive el proceso. La gente dice, estoy triste, quiero que pase ya. Y mira, Caro, que es el aceptar lo que tú dices, que soy un ser humano, que por el hecho en el que yo haya decidido salir a las redes sociales e inspirarte, a decir que tienes que ser valiente, que tienes que ser fuerte, que no tienes que quejarte, que tienes que salir adelante, no quiere decir que vas a dejar de vivir las situaciones o de sentir tus emociones como cualquier ser humano. Has tenido un reto muy grande en tu vida que tú misma, cuando llegábamos aquí, me decías, o nos estabas contando precisamente que tu mamá te decía, no, a ver, vamos a salir adelante. Tienes que hacer las cosas normal, como una persona que tiene sus brazos. Tú tienes otras habilidades que te estaba viendo cuando llegaste. Y yo decía, wow, yo nunca voy a ser capaz de tomarme una foto con mi celular, con mis pies, porque, bueno, tal vez sí voy a ser capaz, pero tendría que tomarme mucho tiempo, mucha práctica. Y tú has desarrollado unas habilidades increíbles. Y en medio de todo ese proceso, pues, van a haber días que son muy buenos, pero van a ser días también que son muy retadores. Hablemos de, ya hablamos de tu papá, hablamos de tu infancia. O sea, ¿por qué decidiste ser abogada? ¿Por qué eres abogada? Ay, no me gusta la abogacía. ¿Cómo así? ¿Eres abogada, pero no ejerces? No, no ejerzo. No me gustó el derecho. Pero te graduaste. Sí, pero no me gustó el derecho. ¿Por qué lo hiciste entonces? O sea, terminé la carrera. Pero, es que era un deseo de mi mamá. Ok. Ese era un anhelo de ella, no mío. Yo quería estudiar artes escénicas y quería estudiar danza contemporánea, música. Yo era más de la parte artística. Y ella me decía que eso no iba a dar plata, que ella quería una abogada. Y empecé a estudiar. Cuando entré a once, me empezó a llevar a todas sus reuniones sindicales, porque ella era bien sindicalista y empezó a llevarme. Así me, mire, si yo tuviera una abogada en la familia. Entonces, no sé si fue de Dios, no sé qué pasó. Yo creo que Dios a veces mueve sus fichas de una manera rara, que a veces no lo entiendo, pero bueno. Cuando me iba a graduar de once, yo tuve un buen IFETS y nos dieron una beca para estudiar Derecho en la Manuela Beltrán. Oh, por Dios. Entonces, mi mamá dijo, es una señal divina. Dios también quiere que tú seas abogada. Esa es tu carrera. Ese es tu futuro. Y lo inicié, pero nunca me sentí yo. Es como cuando haces algo, pero nunca sientes que seas tú. Y no me sentí identificada. Cuando ya terminé todo eso, dije, quiero ser coach. Ok. A mí me encanta motivar a la gente, escuchar a la gente, me encanta. Y entonces, y hablo mucho. Yo no tengo codos, hablo hasta por los codos. Entonces, yo dije, tengo que explotar ese talento. Pero me imagino que igual el Derecho te ayudó para desarrollar toda esa oratoria y alimentar, pues, de conocimiento, todo eso que hoy en día le transmites a la gente. Ayudó mucho a las personas con discapacidad. Con la normatividad, hacer derechos de peticiones, tutela, soy de las que pelea. Entonces, el Derecho de una u otra manera lo utilizo. Pero no es mi pasión. Mi pasión es subirme a un escenario. Me encanta. Yo me subo a un escenario y es como si algo por allá palpitara. Me fascina hablarle a las personas que alguien venga así sufriendo, llorando. No por chisme ni nada, sino me gusta escucharlo, abrazarlo. Yo tengo algo que se llama abrazo de jirafa, que es de corazón a corazón. Entonces, ¿cómo que ven? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo que tengo ese don? Además que abrazarte es delicioso. Te lo voy a confesar porque te di un abrazo cuando llegaste y cuando pude abrazarte es como rodearte sin impedimentos. Porque a veces los brazos de una persona se convierten como en un impedimento. No sabe qué hacer, cómo abrazar, pero cuando te abraza y fue tan cómodo abrazarte. Y no tener brazos es, mire, tiene sus pros y sus cons. A ver, ¿cuáles son los pros de no tener brazos? ¿Tú qué encontrarías una ventaja? Dime tú, una ventaja. Una ventaja, no, lo que te acabo de decir. ¿El abrazarme? O sea, que lo abrazarían a uno como sin ningún tipo de limitación. No, mira, primero en la parte financiera no me gasto en manicure, no me uso ni bollas postizas, ni el esto, ni el otro, ni... No me hago manicure, o sea, eso es un ahorro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no hago fila en los bancos. Ok. O en las EPS, una vez me pasó con el niño que tenía cita médica y uno ve todas las mamás estresadas haciendo la fila para pagar el copago. Y los vigilantes, llegó la mamá sin brazos, viene sola con el niño, y yo... Ok. Y yo no pagaba, yo no hacía fila, yo pagaba, era la primera que llamaban. Ajá. Pero yo creo que la ventaja más grande es cuando uno va a bailar, entonces cuando uno ve a un chico así simpático y bailamos y uno... Ay, no tengo brazos, yo te amo así, soy yo. Ajá. Retira, retira, era un chiste. Pero le has encontrado, y yo creo que eso es lo importante en medio de todas las dificultades que vivamos. Sea una dificultad relacionada con nuestro físico, una prueba física que estemos afrontando, o una situación dolorosa que estemos viviendo, es que me está dejando de bueno. Tal vez aquí hemos nombrado o has nombrado algunas de manera jocosa, pero también pues has encontrado el sentido a la vida porque yo no entiendo, y vuelvo a tu habilidad con los pies, si yo para la percusión con las manos no me da, yo no tengo ritmo. Y tú, ¿cómo haces para ejecutar la música, para hacer música con tus pies? Además, porque nos dices que amas el arte, amas el estar allí en un escenario. Yo soy pintora también, yo pinto, me encanta pintar, me fascina la pintura, creo que es como un escape que tengo. Me encanta pintar, pero la música es lo que me llena, yo creo que la música es lo que, no soy cantante, tengo el don, tengo todo, pero no tengo la voz. Dios no me dio de todo, o sea, quería que me diera todo en un solo paquete, pero no. Pero la percusión, yo escucho y para mí tocar mis bongos, entonces en medio de mi crisis saqué la canción de Entonces la fui sacando, lo bonqué, la saqué en los bongos y llegué a la iglesia, pastor, mire lo que hice, me dijo, ah bueno, la espero el sábado. Y yo, ¿para qué? Y cuando me subió al escenario, bueno, vamos a cantar una canción, y yo, y ese día me fui sin maquillaje, me puse una camiseta, una sudadera y yo, pero me encanta. Creo que la música, uno tiene que buscar eso, que uno lo saque de todas las situaciones, porque, bueno, vuelvo con mi tía Claudia, es que creo que uno tiene que rodearse de varias personas, ¿no? Una red de apoyo. Una red de apoyo, entonces está la red de apoyo que jambrosos, que si tú le dices, oye, estoy mal, entonces, no, yo estoy peor, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué si estoy mal? Que ni siquiera te escuchan. Entonces, es una red de apoyo, pero pues son de esas personas que, ah bueno, cuando yo estoy bien, o cuando ellos estén bien, vamos a estar bien, ya, punto. Está la espiritual, y están las personas sabias, y mi tía Claudia es una de esas personas. Wow, hermana de tu mamá. La hermana de mi mamá, o sea, yo con ella poco hablo, pero cuando hablo, pues, y, ah bueno, también tengo a mi tía Olga, a mi abuelita, mi abuelita no sabe muchos de mis problemas, pero mi abuela, yo la llamo, abuelita, ¿qué está haciendo? Viendo a la Rosa de Guadalupe, ¿qué están dando? Cuénteme, qué no sé qué. Entonces, que con ella es una conversación muy diferente, muy de nosotras, pero yo hablaba con mi tía Claudia, y yo le decía, es muy difícil a veces uno encontrar un propósito en la vida. Entonces, ella me decía que una vez una familia, cuando fritaban los pescados, le quitaban la cabeza y la cola, y todo el mundo decía, pero ¿por qué le quitan la cabeza y la cola? No, es que mi mamá me lo enseñó, no, es que mi abuelita me lo enseñó, no, es que mi bisabuela, mi bisabuela lo enseñó. Y cuando hablaron con la bisabuela, le dijeron, pero ¿por qué sin la cabeza y sin la cola? Ah, no, es que yo tenía una paila pequeña, entonces yo le quitaba la cabeza y la cola para poderlo fritar. Pero la gente se quedó con esa tradición, y nosotros nos quedamos con esas tradiciones. Yo lo pensaba mucho, yo lo pensaba, yo decía, mi tía, ¿cuánta razón tiene? Porque a veces uno se queda aferrado a muchas tradiciones, y a mí me decían, la palabra de todo el mundo para mí es, usted no puede, usted cómo lo va a hacer, es que usted no tiene brazos. Cuando fui nadadora paralímpica, yo con orgullo mis diademas, cuando logré tocar la percusión, cuando la persona me dijo, no, usted no puede, y cuando llegué cantando un bolero, le dije, quiero que me escuche. Eso sí me sangraron los deditos, eso sí, yo sola, yo soy empírica. ¿Cuánto duraste ensayando? ¿Cuánto tiempo? Hasta que tú dijiste, logré mi primera canción. Fueron ocho meses, por eso les digo que hay que disfrutar los procesos. ¿Cuánto tiempo ensayabas al día? Mi abuela estaba aburrida conmigo, con eso les digo todo. Mi abuela, yo llegaba en la noche, mi abuela, otra vez va a empezar, y yo, abuela, estoy en el primer piso, tranquila, nadie me escucha. Entonces, sí. ¿Y la abuela tenía buen oído? Claro, es que con la bulla que yo hacía, claro, yo ponía el televisor, y hágale, y hágale, y hágale. Yo creo que los vecinos del cuarto piso también dicen, oye, este niño va a empezar a tocar. Entonces, yo toco en el día, trato de ser más moderada, pero sí fue un proceso duro, me sangraron los dedos. Entonces, yo decía, ¿será que de verdad la gente sin brazos no puede tocar? Obviamente llegan los momentos donde tú tienes la duda, donde te dejas llenar de todo lo que dicen los demás. Pero ahorita que mi tía me dijo lo del pescado, yo decía, yo no me quedé fritándolo como lo fritan los demás. No, te saliste del molde. Uno tiene que salirse del molde. Y cuando saqué la canción, llegué con los bongos y yo, profe, usted me dijo que la percusión era para los demás, para las personas sin brazos. Claro, es que los bongos se meten en las piernas para que salga la percusión. Y yo, profe, ¿quiere escuchar? Y yo, sí. Cuando empecé a cantarle y empecé a tocar. Ajá, qué cara hacía. No, solo se quedó así, dijo, caro. Eres espectacular. Y dije, ya saqué también la pandereta. Y saqué las maracas. Ajá. No, no, cállate, cállate. Y entonces yo, yo profe. La alumna superó al maestro. Sí, yo en tu cara, bebé, en tu cara. Pero digamos que eso, eso me sirvió muchísimo. Ajá. Yo creo que cuando tú te sales del molde o cuando tú. Hoy escuché una palabra bíblica. Y decía que lo peor que uno puede hacer bíblicamente es, es agradar a los demás. Ajá. Porque tú dejas de agradarle a Dios. Ajá. Dejas de agradarte a ti mismo. Y empiezas a agradarle a los demás. Ajá. Y yo era de esas. Yo hacía cosas, decía cosas por tratar de agradarle a los demás y entrar en un molde. Claro. Entonces mira lo que me pasó con mi carrera. Por no, por no defraudar a alguien. A tu mamá, específicamente. Yo hice algo que yo no quería. Que no querías. Y yo dije, me voy a salir del molde. Quiero ser coach. Cuando yo le dije a mi abuelita o a mi familia, le dije, quiero ser conferencista. Negra. Pero como se te ocurre. El niño. Mira que, y sí, no es fácil. Ser conferencista no es fácil. A veces salen buenas conferencias. Hay veces no. Hay momentos en que a uno no le sale ninguna y uno empieza a padecer. Y uno, ¿será que sí? Esto no era para mí. Y luego Dios le dice, no, tome. Aquí ya están las conferencias. Ajá. Pero todo es un proceso, es aprender a vivir. Y yo les decía, no, es lo que quiero. Y cuando empecé a salir en televisión, cuando fui influencer, cuando todo. Las entrevistas. Yo sabía que lo iba a lograr. Entonces uno dice, hay que salir del molde. Ajá. Hay que salir del confort. Ajá. Y yo, a mí sí me gusta complicarme mucho la vida. No, pero te complicas la vida con causa. Sí. Y esa causa son tus sueños. Caro, quiero que aquí nos cuentes, por ejemplo, cómo haces para maquillarte. ¿Lo haces tú misma? Sí. ¿Qué lugar tienes en tu casa, por ejemplo, para maquillarte? Cuando tienes una conferencia, ¿cómo lo haces? Bueno, en mi casa, yo coloco al lado de mi cama, yo tengo una sillita. Siempre mantengo una sillita. Es un puff. Ajá. Entonces yo lo tengo ahí. Entonces yo pongo el espejo sobre una almohada. Ajá. Y riego todo el maquillaje en el piso. Entonces me aplico la base con mi dedo gordo. ¿Tus piecitos, tu piecito te alcanza hasta la carita? Es que no sé si se puede ver, pero mi mamita me abrió los dedos de los pies. Ok. Yo tengo los dedos de los pies abiertos. ¿Cómo así que tu mamá te los abrió? Ella cogió, pues ella me cuenta. Ajá. Yo no me acuerdo. O sea, ella dice que yo lloré mucho, pero ella cogió un palito y me abrió los dedos de los pies. Para que yo pudiera tener esta agilidad. O sea, yo dijito. Ajá. Yo escribo. Ok. Y tus piecitos te alcanzan hasta tu carita. Entonces yo me voy a maquillo, me arreglo. No soy como Adriana Macías, que ya alcanza con los dos pies. Sensei. Ajá. Pero yo fui operada de cadera muy tarde, entonces mi cadera, por más que yo quiera. Y además que fui como nadadora profesional. O nadé mucho tiempo. Toda mi vida he nadado. Ajá. Hasta hace poco nadé. Fui profesional, entonces, pero siempre me han gustado nadar. Entonces mis piernas tendieron a hincharse mucho. Entonces no me alcanzan las dos piernas, pero felicitaciones. Pero yo sí hago con un solo pie. Este pie es el de la agilidad y el otro pie es el del equilibrio. Ok. En la cocina. ¿Cómo te va en la cocina? ¿Te gusta? Empecemos por ahí. ¿No te gusta la cocina? No. ¿Pero cocinas? Sí. Ok. Pero ella y yo tenemos un problema. No te preocupes que yo también lo tengo. Sí, yo cada vez que entro yo siento que ella me dice, sal de acá. Y yo, bueno, yo me dejo. Yo me dejo. Yo me dejo. Pero, por ejemplo, me gusta hacer mucho lasaña. Ajá. A mi hijo le hago pizza de pollo con champiñones, hago así platos raros. Me gusta cómo atenderlo, pero es muy poca a las veces. Ok. O sea, hago el arroz muy rico. O sea, todo el mundo en que prueba mi sazón me dice, pero es que usted cocina rico, pero es que usted hace. Yo sí. Pero cocinas con tus pies. Con mis pies. Ese es el sazón. O sea, ¿te subes al mesón? Yo me siento en el mesón, tengo una silla que mi abuela me regaló. Abuela, si estás viendo este video, te toca que me regales otra silla porque ya se está dañando. Entonces, yo me subo a la silla y pico todo, dejo todo organizado. Con tu pie. Con mis pies y dejo todo organizado. O sea, yo dejo todo. Abichuelas a un lado, alberjas a otro lado, el arroz ya listo, todo. Con eso me subo a la silla y con este que es el equilibrio, yo me subo y empiezo en las ollas ya a echar y a hacer las cosas. Que no me toque cada rato y cuesta. Ay, tengo pique, tengo que hacer. No, yo dejo todo organizado. O sea, que ya cocino, ya hago y organizo y ya. Ay, el que me pelea es mi hijo, que me dice, mamá, cocina más seguido. Yo no, hijo, para eso estás tú. Un hijo es un esclavis. Ay, a ver, hablemos de Manuel y hablemos del amor. ¿Cómo llega Manuel a tu vida? Manuel llegó en un momento donde yo ya no tenía esperanza. Yo no sé si a alguno les ha pasado que uno dice, ¿cuál es mi propósito en la vida? O sea, ¿a qué vine esta vida? ¿Cuál es ese? ¿A qué me trajiste? ¿Qué es lo que quieres de mí? En uno de esos momentos que te hacías esas preguntas en tu vida. Bueno, retomando tiempo atrás, con el papá del niño, él quería que yo quedara embarazada. Y yo no quedaba embarazada. O sea, hice la tarea muy juiciosa. Pero no quedaba embarazada. Yo fui al médico y me dijo, no, usted es estéril. Usted tiene un problema, no sé qué. Bueno, que yo era estéril. Y yo, ah, bueno. O sea, te voy a decir la verdad. Una parte de mí se alegró. ¿Por qué? Porque yo no iba a ser un modelo, seguir a nadie. O sea, nadie me iba a tener de ejemplo. Yo iba a seguir siendo la tía caprichosa y la tía alcahueta y todo. La que tenía la atención de todo y ya no tenía responsabilidad. Entonces yo dije, no, pues voy a ser esa tía alcahueta. Pero yo dije, no, no voy a tener hijos. Ya lo acepté y le dije, listo, así es. Yo tenía que estar en un lado triste por él. Porque pues también tengo que ser un poco doliente. Pero pues yo estaba feliz. Y por cosas de la vida, Dios. Yo digo que Dios. Yo lo llamo Diosidencias. Quedé embarazada. Y cuando yo quedé embarazada, él me dijo que él no quería una mujer sin brazos. Que él no se veía con una mujer sin brazos. Y me dejó. O sea, en el momento en el que quedas embarazada. Luego de haber insistido en que quería que tú quedaras embarazada. Ya no quería. ¿Cuánto llevabas con él? No, llevamos un año. Ok. Y bueno, son personas que tenían que llegar a tu vida. Te dio durísimo, me imagino. Sí, sí. Muy duro. Fue un proceso difícil. Y más porque nosotros las personas no tendemos a... ¿Cayó? Oiga, venga, cayó. Sí, ya la embarró. Venga, hablamos del problema. Venga, hablamos del error. Si no, la persona tiende. ¿Por qué lo hizo? Pero mire, que ahora qué va a hacer y que no sé qué. Entonces, tendemos a juzgar muy fácil. Y a señalar. Entonces, como que me sentí muy inferior. Y yo decía, yo que le voy a ofrecer a este hijo. Yo no soy nadie. Claro. Yo no soy un ejemplo para nadie. Yo qué hago. No falta la persona que te diga, pero es que no se vive en un espejo. Usted no tiene brazos. Sí. ¿Cómo va a sacar adelante a un niño? Mira que muy seguramente fue parte de lo que vivió tu mamá, ¿no? Que la señalaron, que la juzgaron. Y muchas personas están ahí para juzgar. Pero en realidad, para darte la mano, solo las que de corazón. Uy, no, mira, yo creo que en este proceso mi familia. Cuando yo quedé embarazada, ellos me recogieron. Sí, hubo la pelea, hubo todo. Pero pues ya después como que ya está embarazada. No pude comer carne. Entonces, mi abuelita me hacía comidas a mí diferentes. Ella me consintió mucho. Mi tía Olga. Mi tía Olga estuvo muy pendiente de mí. Mi tía Claudia, mis primos. ¿Ellas fueron tus brazos para consentir a tu hijo? En todo, en todo, en todo. Y cuando nació Emanuel, imagínate que mi prima, somos contemporáneas. Y ella sacrificó dos meses de su matrimonio por irse a quedar. O sea, se quedaba en una cama, se quedaba el esposo, ella y la niña. Y en la otra cama pequeña, mi hijo y yo. Entonces, si el niño se levantaba a la madrugada, ella era la primera. Negra, venga, tan, démosle el tetero, póngale la pucheca. Venga, yo le ayudo. Tranquila, negra, no está sola. Entonces, yo veo esa, yo creo que mi prima Daisy, por eso, es que ella se me roba mi corazón. Yo creo que todos me se burlan porque en el celular yo la tengo como deisita. Y no es que yo no quiera más a uno que al otro, pero hay personas que se roban tu corazón. Claro. Que te impactan de formas diferentes. Daisy, Daisy para mí es esa hermana. Yo la veo más que una prima como mi hermana. Entonces, como que, si estoy mal, deisita, pasó esto. Ella, por ejemplo, hace poco se le enfermó el esposo. Negra, es que, ¿dónde está? Yo voy. No, negra, tranquila. Yo deis, el hecho de que no tenga abrazos no quiere decir que yo no vaya y te ayude. Yo iba y le ayudaba. Negra, gorda, ¿qué necesita? Gorda, voy a orar por su esposo. Gorda, aquí estoy. Yo la escribía. Y en ese momento justo yo también estaba mal, estaba rota, estaba pasando por una situación. Y yo decía, no, mi gorda, mi gorda, me necesita. Entonces, son de esas personas que yo digo, quedaron marcadas. Porque yo digo, mi tía Claudia también me decía, no, el niño nació con reflujo. Tía, me toca hospitalizarlo. Ella estuvo allá, ella me sacó del hospital. Yo me acuerdo que me sacó del hospital, negra. Mira, aquí te traje una silla para que lo tengas sentado, negra. Vamos a sacarle ese reflujo al niño. Yo le regaló la leche, yo le regaló los medicamentos. Entonces, todo eso uno te marca. Claro, ¿cómo hacías para tener a tu niño bebé? ¿Cómo lo cargabas? ¿Cómo lo cuidabas? ¿Cómo lo cambiabas? ¿Cómo vivías esa experiencia de mamá? Mi familia a veces no me dejaba. Pero entonces yo hablé con ellos y les dije, déjenme intentarlo. Porque el día en que ustedes no estén, ¿cómo voy a ser yo? Enséñeme. No me esto que yo estoy, yo soy un libro abierto para aprender. Entonces, lo que hizo fue mi prima y mi tía me regalaron bodys. Esos que se abrochan en la parte de abajo. Y yo lo agarraba con los dientes. Y yo me lo colocaba, yo doblaba la pierna así. Y yo me lo colocaba así y lo medio sentaba. Entonces, lo podía acuchichar y podía abrazarlo. Para enseñarlo a caminar, por ejemplo, me tocó ponerle una toalla o una sábana por debajo de los brazos y con la boca. Entonces, yo iba detrás y yo le iba enseñando. Pero entonces mi primo, John, era el que cuando llegaba de trabajar, no, vamos a caminar, perro. Entonces, le decía así, perro, vamos a caminar. Entonces, él lo cogía y empezaba por el pasillo cuando ya me dijo, Lucho. Bueno, es que mi papá se llama Luis. Yo tengo miles de apodos en mi familia. Creo que por eso es que soy tan resistente al bullying. Entonces, Lucho, asómese. Y cuando yo lo vi, ay, no, verlo caminar para mí fue como... Es que yo creo que uno de mamá tiene sentimientos encontrados. Porque uno dice, ya no quiero que crezca. Pues, qué emoción que ella lo hizo, qué felicidad. Pero no quiero que crezca. Sentí que iba creciendo muy rápido. Y más que al niño le ha tocado madurar muy rápido. Porque él me ayuda mucho. Se ha convertido, Emanuel, en tu asistente. Pero más que decir asistente, son tus brazos. Esos brazos que Dios te mandó para abrazarte, para mimarte, para consentirte. Y para llenar de pronto muchos vacíos que venían en tu vida también. No sé lo que te está diciendo Dios y dencias. Pero mi mamá murió el 9 de febrero del 2007. Y odiaba febrero. Yo duré un largo tiempo en que odiaba febrero. Y te puedo decir que odié febrero hasta el 2015. Porque el 22 de febrero nació Emanuel. Mira, me tocó sanar febrero. Y empezar ya a celebrar cumpleaños en febrero y todo. Y siento que Emanuel, yo le peleaba a Dios porque se llevó a mi mamá. Yo le peleaba mucho a Dios porque me la quitó. Si él sabía que yo la necesitaba, ¿qué por qué me la quitó? Y después en alguna prédica alguien dijo, una mujer estéril tuvo un bebé. Y ese bebé fue un regalo que le mandó Dios. Porque no quería que fuera mujer. Quería que fuera un hombre. Ese príncipe que ella tanto estaba añorando. Y yo estaba en la prédica y yo... Eso es mejor, mande el cuchillazo así de una papi, pero así no. Entonces, yo decía, sí Emanuel es ese príncipe. Por ejemplo, cuando estoy sola en mi casa, los planes de los dos es... ¿Qué? ¿Plan peli? ¿Plan fútbol? O sea, ahorita que vimos la final de Santa Fe, Búcaros. Felicito a Búcaros. Fue nuestro plan. Fue nuestro plan de... Disfrutarlo, reírlo. Me dijo, mamá, quiero trasnocharme. Lo más que duremos trasnochando. Y nos acostamos a las tres y media, casi cuatro de la mañana, viendo películas y yo... No, Emma, nos toca dormirnos. Y a las once me llamó mi tía. ¿No han desayunado? Sí, ya voy. No, mire la hora que es. Y yo... Tuve un plan, pelicón. Eso así, entonces, ya sé. Pero es eso. ¿Tú cómplice? Sí. ¿Y tú? ¿La cómplice de él? Es que yo soy muy niña. Yo tengo una niña interior. Porque yo, por ejemplo, a veces le apago los tacos y me escondo. Ay, no puede ser. Y me le escondo en un lugar donde después salgo y lo asusto. Entonces, esto... Pero mis gatos me deletan. Te delatan. Rápido, sí. Caro, nos has compartido parte de tu historia. De tu lucha. De tu corazón inmenso también para perdonar. Para perdonar a tu papá. Para perdonar tal vez a tus compañeros de infancia que te hicieron tanto bullying. Y eres una mujer de retos. ¿Cuáles son esos retos que tienes en tu vida? Esos sueños maravillosos que tienes. Y que dices, yo lo quiero lograr. Ya eres artista. Ya eres conferencista. Eres abogada por elección de tu mamá. ¿Pero qué crees que es ese sueño? Eres mamá. Que me parece lo más maravilloso del mundo. ¿Cuál es ese sueño que te falta por cumplir? El sueño, conocer Roma. Ok. Quiero conocer Roma con mi hijo. Bueno, él quiere conocer China, Japón, todo eso, por el anime y todo eso. Ajá. Pero yo quiero conocer Roma. Yo creo que mi sueño es el día en que yo logre llegar a Roma. Yo creo que, mejor dicho. Preguntándose llegar a Roma. Sí. Ahí he estado preguntando, pero nada que llego. Entonces, creo que Roma es viajar. Pero mi sueño profesional, quiero ser reconocida. Y más que eso, que los influencers que de verdad influenciamos positivamente, los que no mostramos cuerpo, los que no hacemos polémica, los que no sale de nuestra boca una grosería, mentiras, que no mostramos una vida falsa. Pero, quiero que lleguemos algún día a ser protagonistas también. Porque es muy duro. Yo llevo, espérate, mi hijo tiene ocho, siete años. Mi hijo tiene nueve, yo llevo siete años tratando de ser influencer. Y ha sido muy difícil. Muy difícil. La gente no copia cuando tú le dices, oye, sal adelante, lucha. No. Quiero polémica, quiero cosas malas. Quiero chisme. Sí. Y entonces, yo digo, ese también ha sido mi sueño, ser una influencer reconocida nacional e internacionalmente, pero una conferencista. Y seguir creciendo profesionalmente. Me encanta todo lo que es capacitar. Ahorita estoy dando charlas o capacitaciones de seguridad y salón en el trabajo. Ya terminé mi curso. Entonces, estoy en eso de poder crecer más profesionalmente. Y creo que mi sueño también es ver a mi hijo grande. Claro. Verlo realizado. Sí, no me incomporta la carrera que quiera estudiar. Yo digo que voy a tener la fuerza como mamá para darle lo que él quiere en su carrera profesional. Lo que él quiera. Yo no quiero influenciar en eso de que quiero que sea. Yo lo único que le he hecho es no estudiar Derecho. No estudiar Derecho. Yo sé por qué se lo digo. Experiencia propia. A él le gusta ahorita, por ejemplo, mucho el arte. Es algo igual que yo. Muy seguramente lo he enero de ti. Sí, le encanta la música, le encanta pintar. Entonces, yo le dije, papi, vamos a montar una orquesta. Ya tengo pie. Claro. Pero es eso. Es como buscarle el lado. Yo le dije, papi, lo que usted quiera estudiar. Pero los niños cambian. O sea. Se pone bravo porque sí, él también me ha ayudado mucho. Mi tío Sergio. Tío, no es que no te ame. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Es que mi tío Sergio es el que siempre llega a Estados Unidos. El niño cumplió años. Venga a la fiesta. Niño, mire todo lo que le trae. El niño. ¿Qué necesita el niño? ¿Cómo está el niño? Entonces, espero que no se me olvido nombrarlo. Porque es que tengo tantas formaciones en mi cabeza, tío. No. Pero no es porque no te ame. Y aquí has nombrado una palabra primordial en tu vida. Y es la palabra familia. El sentimiento de familia de unión. Y yo creo que eso nos ha quedado bastante claro. Caro, gracias por estar en Entre Valientes. Y por favor, regálanos un mensaje de inspiración para todos estos valientes que han llegado a conocer tu historia en este episodio. Vivan cada proceso. Disfrútenlo. Si están pasando por una situación difícil, si están pasando por una crisis, Dios en Ecclesiastes 4.8 o 8.4. No me acuerdo muy bien. Soy muy mala para recordarlo. Pero dice que el gozo del Señor es infinito. Vivamos en el gozo. O sea, si están pasando por una crisis, la que sea, depresión, ansiedad financiera, familia, de salud, entréguenle todo a Dios. Recuerden que hay un Dios que siempre está para nosotros. Hay una familia que te está rodeando. Hay personas que están ahí. Busca esa red de apoyo. No te quedes solo. Sola o solo no estás. A veces hay que gritar ayuda. Así hice yo. Grité ayuda. Y gracias a Dios la he conseguido. Sigan los procesos con felicidad. Agradezcan en cada proceso. Aprendan en cada proceso. Es que lo más importante es aprender. Aprender qué es lo que quieren en este proceso. Qué voy a buscar en ese proceso. Cómo voy a crecer personalmente en ese proceso. Y lo que yo siempre les digo. Vivan felices. Es lo único que Dios nos regaló. Esta sonrisa. Una sonrisa puede cambiar tanta cara amargada que hay en la calle. Así que les envío un abrazo de jirafa lleno de cielos abiertos, bendiciones, amor, paz, felicidad, cosas bellas y maravillosas. ¿Nos podemos tomar una selfie? Pero por supuesto. Pero tú me vas a enseñar cómo te la tomas. Hijo, préstame el celular. Es que mi hijo está acá, pero espera. Ah, bueno, sí, con el tuyo que ya lo tienes. Es que el mío está modificado para hacerlo. Ya lo tienes. Y la ventaja es que yo no compro palito de selfie. ¿Sí ves? Ahí hay otra ventaja. Yo no necesito palito de selfie porque me queda lejos. Nos vamos a despedir. Yo mirando ya. Nos vamos a despedir de este episodio de Entre Valientes con Carolina Gutiérrez. Caro, así te pueden encontrar en tus redes sociales. Carolina Gutiérrez Coach. Así la pueden encontrar. Vayan a seguirla para que conozcan su historia, para que se inspiren cada día. Y nos vamos a despedir con una hermosa selfie que nos vamos a tomar y donde vamos a incluir a Emanuela. Así que gracias por ver un episodio más de Entre Valientes.